En este capítulo presentaremos algunos de los retos de la interpretación judicial. Para ello nos centraremos en los siguientes tres aspectos. La llamada voz propia del intérprete, la importancia de mantener el registro y también algunos de los problemas terminológicos a los que se tiene que enfrentar. Los juicios penales se caracterizan por una muy alta densidad de información para determinar si se ha cometido un delito. Además, todos los documentos que se han ido recopilando a lo largo de la instrucción deben ser reproducidos de forma oral durante el juicio. Una dificultad añadida para el intérprete es que los participantes en el acto del juicio proceden de un amplio espectro de orígenes sociales, geográficos, culturales, lingüísticos, etc. Por otra parte, la situación pragmática en este tipo de contextos es muy particular, ya que los jueces, abogados y fiscales utilizan sus intervenciones para confirmar o extraer información que utilizarán después con una estrategia procesal necesariamente contraria a la de su contraparte. Por ejemplo, una estrategia común y frecuente es la reiteración de diferentes preguntas pero variando su formulación para así intentar detectar contradicciones en las respuestas. En definitiva, se trata de un ámbito especialmente exigente en el cual se pide al intérprete que se mantenga imparcial mientras interpreta de forma fiel y exacta. El intérprete solo puede intervenir con voz propia para pedir una pausa, solicitar una aclaración, confirmar información o recuperar algún dato que no haya podido escuchar o que haya podido olvidar. En todo caso, tiene siempre que prevenir al tribunal y al usuario de que va a realizar dicha intervención con voz propia a través de fórmulas codificadas del tipo, el intérprete solicita una aclaración. En cambio, el intérprete no podrá en ningún caso utilizar la voz propia para alertar, avisar o aconsejar una conducta o respuesta al usuario. Tampoco podrá responder en su lugar ni añadir información que no haya sido manifestada en el mismo momento por el propio usuario. De hecho, los operadores judiciales no deberían permitir diálogos entre el intérprete y el usuario de la interpretación bajo ningún concepto. En el siguiente fragmento vamos a ver un ejemplo extraído de un juicio real en el cual el intérprete utiliza a la voz propia de forma no justificada. En muchas ocasiones, el usuario ve al intérprete como una persona cercana a la que puede pedir ayuda, porque como habla su misma lengua le puede comprender y asesorar. Cualquier intervención por parte del intérprete, aunque sea realizada con muy buena voluntad, puede llegar a interferir con la estrategia de defensa y, por lo tanto, no puede ser aceptada. A continuación, veremos un fragmento con la misma situación bien resuelta. Muy bien, pues no hay más preguntas, señoría. Ok, no más preguntas, señoría. ¿Puedo decir que tengo un hijo? ¿Tiene un hijo? ¿Aquí, en España? ¿Tienes un hijo aquí en España? Sí. Sí. Todos los códigos éticos de la interpretación judicial recogen la importancia de mantener el registro de cada uno de los participantes. En el siguiente fragmento, veremos cómo el intérprete intenta rebajar el registro utilizado, en este caso, por el Ministerio Fiscal. De acuerdo. Pregúntele si es cierto que no tiene residencia legal en España. ¿Tiene papeles? No tiene papeles. No tiene papeles. Quizá el intérprete ha creído que el usuario no está familiarizado con el término residencia legal y, por eso, ha utilizado la expresión más coloquial, tiene papeles. Este tipo de adaptación del nivel de lengua, si es necesario, debe ser realizado por los operadores judiciales y, en ningún caso, por los intérpretes. De igual modo, tampoco se puede modificar el registro aunque se utilice un lenguaje grosero o vulgar, como veremos en el siguiente fragmento. Pregúntele si no es más cierto que allí se acercaron a un hombre y le tocaron los genitales y los bolsillos. Pregúntele si no es cierto que en ese lugar se acercaron a un hombre y tocan sus partes privadas y sus bolsillos. Nada así. La asistencia lingüística sirve para colocar al usuario en la misma posición que cualquier otro ciudadano que sí habla la lengua del juicio. De ahí que la intervención del intérprete deba interferir lo menos posible en la comunicación. La interpretación de la terminología jurídica en los procesos penales resulta especialmente exigente porque debe garantizar el derecho a la defensa y el derecho a la información de aquellas personas que no hablan la lengua del juicio. Y todo ello dentro de una asistencia lingüística gratuita y adecuada. Veamos el siguiente ejemplo. Pues existiendo elementos de enjuiciamiento y no acreditando si en justa causa de incomparecencia se puede celebrar el juicio en ausencia con respecto a la otra acusada respecto al mismo. Señora Sandra Coulibaly. Coulibaly. Póngase de pie si tan amable. Pregúntele primero si conoce el escrito del Ministerio Fiscal y si quiere declarar. El intérprete no interpreta la totalidad de la intervención de la jueza y además omite la referencia al escrito del Ministerio Fiscal. Este es un documento esencial del proceso penal que recoge, entre otros, los hechos punibles y la calificación del delito. Omite, además, la mención al derecho a declarar o no que asiste al acusado. En cambio, en el siguiente fragmento veremos un ejemplo de interpretación correcta e íntegra del mensaje. Pues existiendo elementos de enjuiciamiento y no acreditando si en justa causa de incomparecencia se puede celebrar el juicio en ausencia con respecto a la otra acusada respecto al mismo. Señora Sandra Coulibaly. Coulibaly. Póngase de pie si tan amable. Pregúntele primero si conoce el escrito del Ministerio Fiscal y si quiere declarar. Una de las principales dificultades de la terminología jurídica es su entera dependencia del ordenamiento jurídico. Ello conlleva la práctica inexistencia de equivalencias totales o absolutas y que debamos recurrir a diferentes técnicas de traducción en función del término ante el que nos encontremos. A continuación veremos un ejemplo de cómo abordar la traducción de los términos delito, falta y falta de hurto. Simplemente modificaríamos el extremo segundo del escrito de la defensa en sentido de añadir. Mantendríamos que no se aprecia comisión y nos añadiría de forma subsidiaria. Si su señoría aprecia que ha cometido algún hecho que se tenga en cuenta, entendemos que que se ha cometido una falta de mal. En ese momento las acusadas se aprovecharon y les sustrajeron el teléfono móvil, que no ha sido recuperado y que por ello reclama de forma expresa su valor, ya que ha sido tasado en 800 euros y que por tanto no puede ser considerado como falta, como alega la defensa, con carácter con un valor del doble de 400 euros. Es evidente que en ningún caso podría ser tipificado como falta, existiendo la tasación pericial correspondiente del modelo. Es evidente que queda totalmente claro y palmario que son las dos acusadas las autoras del delito de hurto y por ello interesar una sentencia condenatoria. En España tradicionalmente se distingue entre los delitos y las faltas, aunque este último término ha sido sustituido recientemente por el término delito leve. Se trata de una forma de clasificar los delitos en función de su gravedad y por tanto de sus penas. A la hora de buscar un término equivalente en inglés tendremos en cuenta las categorías en aquella lengua que hagan una referencia a la mayor o menor gravedad de los delitos. En la traducción de delitos leves o falta, como acabamos de escuchar, aconsejamos no utilizar posibles equivalentes tales como misdemeanor o infraction para el derecho angloamericano o summary offenses para el caso de Inglaterra y Gales. La razón es que la frontera entre el término misdemeanor e infraction en EEUU presenta mucha variación conceptual y que el término summary offenses es de reciente creación. Proponemos una traducción que sirva para reforzar el hecho de que estos delitos son los que llevan aparejadas las penas más leves y para ello añadir un adjetivo del tipo petty o minor para reforzar esta información. Serían buenas traducciones términos como petty offense, minor offense, petty crime, minor crime o incluso minor misdemeanor. De igual modo podemos traducir falta de hurto como petty theft o minor theft y evitaremos utilizar el término larceny que está reservado únicamente a algunas jurisdicciones. Conviene eso sí recordar que la traducción de falta por fault sería un falso amigo. En resumen, si bien algunas voces defienden que el intérprete debería rebajar y simplificar el lenguaje para adaptarlo mejor al usuario, aquí consideramos que esta función no le incumbe. Los operadores judiciales y los abogados en especial son quienes conocen el procedimiento en profundidad y son ellos los que pueden valorar si una información resumida o con un lenguaje más sencillo puede servir sin menoscabar el derecho de la defensa. El intérprete, por su parte, tendrá que documentarse bien para ser capaz de reconocer la mejor terminología que tendrá que utilizar en cada momento. En consecuencia, es imprescindible que el intérprete pueda tener acceso a los documentos esenciales del procedimiento para que pueda preparar su intervención. No olvidemos que el acceso a estos documentos está protegido y amparado por el secreto profesional. En definitiva, se trata de que los operadores judiciales incorporen al intérprete como un interviniente más en el procedimiento, en su calidad de experto en comunicación intercultural y no como mediador en la conversación. El interés es facilitar que las personas que no comprenden la lengua del juicio puedan escuchar, comprender y contestar en lugar de limitarse a estar físicamente presentes. Buenos días, vamos a celebrar el procedimiento abreviado 001-2014. ¿Saben por qué o pueden acreditar la justa causa de incomparecencia de la señora Gloria Faye? Es mi patrocinada, pero no. Es su patrocinada, pero no lo puede justificar. ¿Ministerio Fiscal? Sí, señoría, con la venia se interesa la celebración del juicio en ausencia de la misma. Toda vez que no ha alegado justa causa, teniendo perfectamente conocimiento de este señalamiento y además por la pena que se solicita en este Ministerio Público, es posible la celebración del juicio sin la aparición de ella. Pues existiendo elementos de enjuiciamiento y no acreditando sin justa causa de incomparecencia, se puede celebrar el juicio en ausencia con respecto a la otra acusada respecto al mismo. Señora Sandra Coulibaly, Coulibaly, póngase de pie, se tan amable. Pregúntele primero si conoce el escrito del Ministerio Fiscal y si quiere declarar. ¿Quieres declarar? No. Conteste, por favor, a las preguntas del Ministerio Fiscal. Con la venia de su señoría. Pregúntele si el día que fue detenida, el 22 de octubre del 2014, iba con la otra acusada, con Gloria Faye. Pregúntele si no es más cierto que allí se acercaron a un hombre y le tocaron los genitales y los bolsillos. Pregúntele si no es más cierto que le sustrajeron un teléfono móvil, de esta manera, distrayéndolo, un iPhone 6. Pregúntele si no es más cierto que le sustrajeron un teléfono móvil, de esta manera, distrayéndolo, un iPhone 6. No vi nada. Pregúntele cuánto tiempo lleva en España. Pregúntele cuánto tiempo lleva en España. Dos años. ¿De qué trabaja? ¿Qué haces? No. No trabaja. ¿Y de qué vive? No trabajas. ¿Y de qué vive? ¿Qué haces para vivir? Voy a Ramblas. Voy a Ramblas. Va. ¿Y qué hacen las Ramblas? You go and... ¿qué haces en las Ramblas? Dígale que hay... que para obtener dinero no es... que cualquier trabajo sirve para ganar dinero. Sí, ejerce la prostitución. De acuerdo. Pregúntele si es cierto que no tiene residencia legal en España. ¿Tienes papeles? No tengo papeles. No tiene papeles. Muy bien, pues no hay más preguntas, señoría. ¿Puedo decir que tengo un hijo? Sí, por supuesto. Dice que tiene un hijo. ¿Tiene un hijo? ¿Aquí, en España? Sí. ¿Por parte de la letrada de la señora Faye? No hay más preguntas, señoría. ¿Por parte de su letrado? Sí, señoría. Con la venía. ¿Nos puede decir en concreto qué edad tiene su hijo? ¿Puedo decirnos exactamente cuánto edad su hijo es? Tres años más. Ocho 2 será cuatro años. Tres años, casi cuatro. Cuatro años. ¿Es cierto que reside desde hace tiempo en la calle Ramblas número 20 de Barcelona? Sí. ¿Pregúntale si ese domicilio es el que tiene la policía a efectos de localizarla, citarla, notificarla? ¿Pregúntale si esa adresa es la que la policía tiene para los propósitos de localizarla, sumonarla, servirle noticias a ella? Sí. Eso es donde vivo. ¿Vive allí? ¿Está empadronada? Sí. Dígale si es cierto que el día de los hechos a los que se refiere el fiscal, la policía... Si la policía la ha cachado y encontró algún teléfono móvil que ella llevaba... Si la policía la ha cachado y encontró algún teléfono móvil que ella llevaba... Sí. Ellos miraron a todas las chicas y no encontraron nada más que sus propias pertenencias. Ninguna pregunta más, señoría. Simplemente modificaríamos el extremo segundo del escrito de la defensa, en sentido de añadir. Mantendríamos que no se aprecia comisión, pero se añadiría de forma subsidiaria. Si su señoría aprecia que ha cometido algún hecho que se tenga en cuenta, que entendemos que se ha cometido una falta de burtas. Por parte de la letrada de la señora Feig. Con la venia, señoría. Nos adherimos a la modificación de la conclusión segunda que ha manifestado el letrado de la señora Coulibaly. ¿De acuerdo? ¿Ministerio Fiscal? Sí, señoría. Para interesar una sentencia condenatoria respecto a las dos acusadas, una de ellas no ha comparecido, a pesar de estar correctamente citada, por considerar las autoras de un delito de hurto previsto y penado en el artículo 234 del Código Penal, sin circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal. Y todo ello, por lo consiguiente, señoría, una de las acusadas no ha comparecido en este acto, no ha querido dar explicaciones. Y al respecto, la otra acusada, aquí presente, niega los hechos. Pero el acervo aprobatorio es contundente, sin fisuras, sin género de dudas. Y queda acreditada la comisión de las dos acusadas de los hechos por los que vienen siendo acusadas por este Ministerio Público. Concretamente, los hechos sucedieron en la madrugada del 22 de octubre de 2014, sobre las 3.30 horas en las Ramblas de Barcelona. Y como nos ha manifestado el perjudicado, víctima, el señor Pablo Peláez Vélez, paseaba en las Ramblas junto con unos amigos y fue rodeado por las dos acusadas que le tocaron los genitales y lo rodearon. Y cuando él, al ver a las dos personas que se le acercaban, que llevaba el móvil en el bolsillo, ha manifestado que se puso el bolsillo, se puso el móvil modelo 6, marca iPhone, en el bolsillo trasero del pantalón. En ese momento, las acusadas se aprovecharon y le sustrajeron el teléfono móvil. Teléfono móvil que no ha sido recuperado y que por ello reclama de forma expresa su valor, ya que ha sido tasado en 800 euros y que por tanto no puede ser considerado como falta, como alega la defensa, con carácter subsidiario. Con un valor del doble de 400 euros, es evidente que en ningún caso podría ser tipificado como falta, existiendo la tasación pericial correspondiente del modelo. Es evidente que queda totalmente claro y palmario que son las dos acusadas las autoras del delito de hurto y por ello interesar una sentencia condenatoria en el mismo sentido en que hemos elevado nuestro escrito de conclusiones provisionales a definitivas, habiendo quedado destruida la presunción de inocencia que las amparaba en virtud del artículo 24 de la Constitución. Nada más, señoría. A ver, la acusada póngase de pie. Pregúntele si quiere añadir algo más que no haya sido dicho con anterioridad. La acusada ruega al tribunal que por cuanto hay la posibilidad de consultar las cámaras que hay en las Ramblas, que se practique dicha prueba. De acuerdo. De acuerdo, pues, si no tiene nada más que añadir, están de acuerdo también, pues se puede marchar. Buenos días. Vamos a celebrar el procedimiento abreviado 001-2014. ¿Saben por qué o pueden acreditar el ajuste que no sabe en comparecenciar a la señora Gloria Faye? Es mi patrocinada. Es mi patrocinada, pero yo lo voy a justificar. ¿Señoría, con la venia? Se interesa la celebración del juicio en ausencia de la misma. Toda vez que no ha alegado justa causa, teniendo perfectamente conocimiento de este señalamiento y además por la pena que se solicita en este Ministerio Público, es posible la celebración del juicio sin la aparición de ella. Pues existiendo elementos de un juiciamiento y no acreditarnos en justa causa de incomparecencia, se puede celebrar el juicio en ausencia con respecto a la otra acusada respecto a la misma. Señora Sandra Coulibaly, póngase de pie, si es tan amable. Pregúntele primero si conoce el escrito del Ministerio Fiscal y si quiere declarar. Conteste a las preguntas del Ministerio Fiscal, por favor. Con la venia de su señoría. Pregúntele si el día que fue detenida, el 22 de octubre del 2014, iba con la otra acusada, con Gloria Fay. Pregúntele si no es más cierto que allí se acercaron a un hombre y le tocaron los genitales y los bolsillos. Pregúntele si no es más cierto que le sustrajeron un teléfono móvil, de esta manera, distrayéndolo, un iPhone 6. ¿No vi nada de eso? Quizá fue la otra chica. Pregúntele cuánto tiempo lleva en España. ¿Cuánto tiempo has estado en España? Dos. Dos años y pico. ¿De qué trabaja? No. ¿No trabaja? ¿Y de qué vive? No trabajas, así que ¿qué haces para vivir? Voy a Ramblas. ¿Va? ¿Y qué hacen las Ramblas? Ves y ¿qué haces en las Ramblas? Y que para obtener dinero no es... que cualquier trabajo sirve para ganar dinero. Hay dinero para ganar dinero. Cada forma de trabajo es una forma de ganar dinero. Prostitución. ¿Qué se llama la prostitución en español? La prostitución. ¿Cómo se dice la prostitución en español? Sí, prostituta. Sí, prostituta. De acuerdo. Pregúntele si es cierto que no tiene residencia legal en España. Ok. ¿Es verdad que no eres una residencia legal en España? No tengo papeles. No tengo papeles. Muy bien, pues no hay más preguntas, señoría. Ok. No más preguntas, señoría. ¿Puedo decir que tiene un hijo? ¿Puedo decir que tiene un hijo? ¿Tiene un hijo? Aquí, en España. ¿Tiene un hijo aquí en España? Sí. Sí. Por parte de la letrada de la señora Faye... No hay más preguntas, señoría. Por parte de su letrado... Sí, señoría. Con la venía. ¿Nos puede decir en concreto qué edad tiene su hijo? Sí, señoría. Con su permiso, ¿puedo decirnos exactamente cuánto es su hijo? Tres años y pico. Tres años y pico. El 2 de agosto tendrá cuatro años. Cuatro años. ¿Es cierto que reside desde hace tiempo en la calle Ramblas número 20 de Barcelona? Cuatro años. That is where I live. Sí. Ese es donde vivo. ¿Está empadronada? Sí. Dígale si es cierto que el día de los hechos a los que se refiere el fiscal, la policía... ¿Estás registrado? Sí. Es cierto que en el día en cuestión mencionado por la policía... Si la policía la cachéó y encontró algún teléfono móvil que ella llevaba... Si la policía te buscó y encontró algún teléfono móvil que tuviste en ti... Sí. Ellos buscaban a todas las chicas y no encontraron nada aparte de mis cosas. Ninguna pregunta más, señoría. Simplemente modificaríamos el extremo segundo del escrito de la defensa, en sentido de añadir. Mantendríamos que no se aprecia comisión y nos añadiría de forma subsidiaria. Si su señoría aprecia que se tenga en cuenta, entendemos que se ha cometido una falta de... Por parte de la letrada de la señora Faye... Con la venia, señoría. Nos adherimos a la modificación de la conclusión segunda que ha manifestado el letrado de la señora Coulibani. ¿De acuerdo? ¿Ministerio Fiscal? Sí, señoría. Para interesar una sentencia condenatoria respecto a las dos acusadas, una de ellas no ha comparecido, a pesar de estar correctamente citada, por considerar las autoras de un delito de hurto previsto y penado en el artículo 234 del Código Penal, sin circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal. Y todo ello, por lo consiguiente, señoría, una de las acusadas no ha comparecido en este acto, no ha querido dar explicaciones. Y al respecto, la otra acusada, aquí presente, niega los hechos. Como intérprete solicito una pausa para poder interpretar. Con la venia. Voy a dejar que el intérprete termine. De acuerdo. Vale. Pero el acervo aprobatorio es contundente, sin fisuras, sin género de dudas. Y queda acreditada la comisión de las dos acusadas de los hechos por los que vienen siendo acusadas por este Ministerio Público. Concretamente, los hechos sucedieron en la madrugada del 22 de octubre de 2014, sobre las 3.30 horas, en las Ramblas de Barcelona. Y como nos ha manifestado el perjudicado, víctima, el señor Pablo Peláez Vélez, paseaba en las Ramblas junto con unos amigos y fue rodeado por las dos acusadas, que le tocaron los genitales y lo rodearon. Y cuando él, al ver a las dos personas que se le acercaban, que llevaba el móvil en el bolsillo, ha manifestado que se puso el móvil modelo 6, marca iPhone, en el bolsillo trasero del pantalón. En ese momento, las acusadas se aprovecharon y le sustrajeron el teléfono móvil. Teléfono móvil que no ha sido recuperado y que por ello reclama de forma expresa su valor, ya que ha sido tasado en 800 euros. Y que por tanto no puede ser considerado como falta, como alegan las defensas, con carácter subsidiario. Con un valor del doble de 400 euros, es evidente que en ningún caso podría ser tipificado como falta, existiendo la tasación pericial correspondiente del modelo. Es evidente que queda totalmente claro y palomario que son las dos acusadas las autoras del delito de hurto. Y por ello, interesar una sentencia condenatoria en el mismo sentido en que hemos elevado nuestro escrito de conclusiones provisionales a definitivas, habiendo quedado destruida la presunción de inocencia que las amparaba en virtud del artículo 24 de la Constitución. Nada más, señoría. A ver, la acusada póngase de pie. Pregúntele si quiere añadir algo más que no haya sido dicho con anterioridad. Sí, lo único que tengo que decir es, ellos saben la fecha de ese día. Hasta el momento no sé nada de eso. Tienen cámara en todas partes de Ramblas. Deben poner la cámara de ese día para saber exactamente lo que sucedió. De acuerdo, pues, si no tienen nada más que añadir, están de acuerdo también, pues se pueden marchar.